El grupo parlamentario del PAN traerá una iniciativa, en este sentido, una iniciativa de reforma, de reforma electoral. El presidente ha dicho que él también va a poner la suya, pero ustedes ya se le adelantaron. Nosotros estamos planteando una agenda legislativa muy amplia para este periodo ordinario que comienza el próximo 1 de febrero y pretendemos presentar una batería de reformas en materia político-electoral. No solamente, como tú bien mencionas, en materia simplemente del sufragio, en materia de organización de elecciones o de justicia electoral, queremos entrar también al régimen político de nuestro país, hacer modificaciones de fondos sobre cosas que simplemente vemos que no funcionan. Vemos una regresión autoritaria, planteamos una segunda vuelta electoral, planteamos un nuevo sistema de asignación de diputados de representación proporcional para que no sean por listas, sino que tengan que ir a la calle a hacer campaña, sean diputados de primera minoría, planteamos nuevas facultades al instituto en materia de fiscalización, planteamos que se regule muchísimo la confusión que se da en las mañaneras con el presidente de la República entre lo que pudiera ser algún apoyo sustantivo a su movimiento político y una labor informativa como presidente en las mañaneras. El voto electrónico, por ejemplo, me parece un cambio sustantivo, un cambio importantísimo. En este momento, como está la legislación, tiene que ser un voto por escrito, ya habíamos avanzado y se retrocedió a nuestra última generación. Estamos planteando, por ejemplo, una segunda vuelta electoral, que uno pudiera pensar que implicaría un doble gasto, porque se tienen que hacer dos elecciones, con todo lo que implica este costo, cuatro mil millones de pesos aproximadamente, pero le estamos planteando simultánea, que al momento en que un ciudadano quiera votar, vote en ese momento por quién votaría en primera ronda y en segunda ronda también. ¿Cuál es su segunda preferencia, vaya su segunda opción para votar y que pudiera esto ser simultáneo? En fin, creo que hay muchos ejercicios muy interesantes, muy innovadores que estamos planteando, ha sido un esfuerzo de muchos meses y estamos poniendo sobre la mesa este tema. Bueno, ¿prioridad entonces para el grupo parlamentario en este periodo de sesiones? Nuestra prioridad es la reforma político-electoral. Estamos hablando de reformas constitucionales, estamos hablando de reformas por lo menos a seis ordenamientos diferentes, de leyes secundarias, sin dejar de lado, por supuesto, el darle seguimiento a la reforma eléctrica que se está discutiendo.